Muy buenas a todos, soy Mar de Caravaning City y fijaros esta joya que tenemos aquí detrás. Esta es una Sunlight Camper Cliff 540RT Adventure Edition Pop-Up, ya no sé qué más decir, así que ahora os lo cuento. Bueno, antes de enseñaros os diré, es el primer vídeo que hacemos de una Sunlight, somos distribuidores Sunlight desde hace más de un año, pero debido a todo el follón que ha habido de fechas de entrega, de pandemias, toda esta historia, no hemos tenido un vehículo aún en nuestras manos para poder hacer vídeo, porque tal y como llegaban, ya estaban vendidos y se entregaban. Aquí tenemos esta Camper, es una Cliff, las Camper de Sunlight las llaman Cliff y es 540RT porque es en una Fiat Ducato de 540RT. ¿Vale? Pop-Up, porque es techo elevable. Ahora os enseñaré cómo funciona esto, vais a flipar. Giro la cámara y os lo explico. Esta Sunlight Cliff está montada sobre un chasis Fiat Ducato, el nuevo Fiat Ducato Multijet 3, 140 caballos 2.2 con llantas negras de 16 pulgadas Black Edition. Fijaros que el Adventure Edition, aparte de que tiene una serie más de extras, que ahora veremos, tiene un diseño súper deportivo. Fijaros estas líneas que tiene aquí, los adhesivos, fijaros el vinilado en Cliff, en rojo. El color exterior es gris Lanzarote, Toldo Omnistore, ahí lo vemos, Black Edition también. Vamos a ver la trasera. Aquí tenemos el Toldo, nos gusta mucho lo integrado que queda en el vehículo. Fijaros que hace, parece que sea parte de la propia furgoneta que tenemos. Nosotros para acabar de hacer este vehículo Super Power, le hemos puesto unos tule. Ahí, ¿vale? Ahora no lo cierro, que si no, lo puedo abrir. Black Edition también. Os lo enseño por esta parte, la parte del baño, la toma de corriente y aquí tenemos la salida de gases. Vamos a ver el morro. Ya estamos en la parte delantera del vehículo. Fijaros, Fiat tampoco es que haya cambiado una barbaridad. Lo que ha hecho es, esta parrilla, esta parrilla la tiene en color negro y un poco más salida. Así que es verdad que la anterior está un poquito más para adentro. Los focos ligeramente sobresalen un poquito más que los anteriores. Ha cambiado el logo de Fiat por la palmerita de Sunlight. Adventure Edition, 540 RT. Y fijaros, fijaros qué delantera más imponente. Ya que tenemos el vehículo ya con el toldo montado y lo tenemos en el exterior y pocas veces lo puedo hacer, os voy a enseñar el toldito y luego abrir el techo para que veáis cómo queda de alto. Super Power. Super Power. Adelante, Gachetopalo. Después del Gachetopalo. Ahí, giramos para que no se salga el palo. Take it easy, my friend. Además, fijaros que han pensado en todo porque han hecho el color del toldo en color gris también para que vaya todo a juego con la línea del vehículo. Grises y negros, espectacular. Ahí lo tenemos. Fijaros qué Gachetotoldo que tenemos aquí. Maraveva. Vale. Sacamos esta pata. Esto es muy fácil. Simplemente hacemos así. Desencallamos esta pestañita. Levantamos y nivelamos el toldo. Y... Super Power. Espectacular. Para recoger con la misma... Facilidad que hemos sacado las patas. Hacemos igual. Le plegamos estas patejas. Le ponemos aquí el Super Power. Y Kata Crocker. Giramos un cuarto de vuelta. Adelante Gachetopalo. Y ya estaría. Os voy a levantar el techo para que veáis. Porque este vehículo sí que tiene una altura de 289, 290 con el techo bajado, tal y como está ahora. Pero cuando levantamos la cama, subimos hasta 360. Es un espacio que lo veréis en el Mundo Noche. Increíble. Dejo la cámara aquí para que veáis... ¿Cómo se levanta? Super Power. Bueno, y ahora sí que vamos a verla por dentro. Fijaros que hemos sacado el escalón eléctrico. Es un escalón bastante ancho. Aquí tenemos otro cierre de tule. Esto es súper guapo porque le das aquí, bloqueas la llave y es bastante complicado de que te puedan abrir esta puerta. Abrimos la Super Door. Y fijaros, mosquitera. Completa. En color. En el mismo de la carrocería. Fijaros, el mismo gris. Y aquí. Con un super clic. Prácticamente parece que ni este. Vale, entramos para adentro y vemos la típica configuración de vehículo a 540. Es un comedor justito con una mesa que se puede practicar. Dos asientos en sentido de la marcha que son giratorios. Ahora lo veremos. Aquí tenemos el plano de cocina. Es verdad que esta tiene un plano de cocina bastante grande. Vale, hay algunas que cortan aquí. No sabemos exactamente por qué. Pone los fogones aquí y te queda repartido. Esta te queda un plano de trabajo espectacular. Ahí tenemos el aseo. Ahí tenemos la cama de matrimonio. Con el super palo. Y aquí arriba tenemos la gachetocama. Que ahora la veremos. Importante, el frigorífico. El frigorífico es de compresor de 90 litros. Y con una puerta AE. Que se puede abrir más de 180 grados. ¿Para qué? Pues para poder acceder desde la parte exterior del habitáculo. Pero ya que estamos hablando del Federico. Vamos a explicar cómo funciona el panel de mandos. Esto nos ha costado un poco. Al menos a mí. Vale, el panel de mandos del frigorífico. Voy a cerrar la puerta. Que si no entra luz y no se graba bien. Aquí tenemos el panel de mandos del Federico. TETFOR. Cuando le damos nos dice qué tal está. ¿Vale? Qué tal está. No, no cómo está él. Sino a cuánta temperatura está. Ahora está a tope. Entonces, ahora no podemos tocar. Está aquí. Cuando lo mantenemos pulsado. Hace ámbar. Y ahí es cuando puedes seleccionar. ¿Ves? Al 2. Al 1. A tope. El modo noche. El modo noche es simplemente un ahorro de energía. Y un ahorro de ruido. ¿Vale? Vamos a quitar el modo noche. Espera, hay que mantener pulsado. Le ponen ámbar. Y ahora es cuando le quitas el modo noche. Del frigorífico poco más que decir. Es compresor. Que esto es algo que para las campers es súper importante. Por el tema de la autonomía. El tema del frío. No funcionan a gas. Funcionan solo a 220 y a 12 voltios. Ahora está a 12 voltios. Cuando le enchufas el conector exterior. Se pone automáticamente a 220. Poco más que explicar del frigorífico. Ya que estamos aquí. Os hablo un poco del comedor. El comedor es justo. Es un comedor justito. Pero es lo que ya hemos explicado en otras ocasiones. Al coger un vehículo estándar como una Fiat Ducato de 540. Todas las marcas lo que tienen es que adaptarse a ese módulo. No pueden echar 10 centímetros más para un lado o 10 centímetros más para otro. Cogen una Fiat Ducato totalmente hecha por el fabricante Fiat. En este caso es Fiat. Y se tienen que ceñir a las medidas que hay dentro. Entonces en cabina no puedes tocar nada. Porque la cabina ya está definida. Sino que en el habitáculo tienes que sacrificar en unas partes para tener otras. Porque tienes el tamaño justo. Si quieres más tamaño te puedes ir a una 600 o a una 640. Lo que su nombre indica. O 6 metros o 6 metros 40. Pero en las 540 el objetivo es economizar espacio. Por eso tenemos un comedor más justito. Que está bien. Si es verdad que aquí dos personas en viaje. Bueno. Apretaditos. Pero bien. Tiene sus cinturones. Importante. Tiene Isofix. Toda la Sunlight van con Isofix de serie. Esto a los que somos papás no sabéis lo que os lo agradecemos. Las peleas con la silla cuando no hay Isofix. Impresionante. Isofix es a kinsh. Super power. Volviendo al tema del comedor. Es justito. Aquí tenemos. Vamos a ver si podemos abrirle la... Podemos abrir la mesita. Queda bastante bien. Y ahora vamos a girar esos asientos. O... No. Los asientos para no enrollarme mucho. Los veremos en el modo noche. En el modo noche haremos los asientos giratorios. Así veréis la... Este comedor completo. Vamos a seguir viendo vehículo. Vale. Antes de marchar del comedor. Es que muchos de vosotros nos habéis preguntado. ¿Qué es esta pieza de aquí que pone Truma? A ver si puedo aquí grabar. Ahí. ¿Lo veis? Parece una alarma. No. No es una alarma. Ya os lo hemos contado en otros vehículos. Creo que lo hicimos... Lo explicamos en el vehículo de la... De la Jazz. De la Deathless Jazz 90 Aniversario. Os dejo tarjetita por aquí para que lo veáis. Esto es un sensor que tiene Truma. Para que cuando la ventana esté abierta. Se corte la calefacción. Es decir. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque justo aquí debajo. Tiene lo que es la salida de gases y de humo. Por lo que. Si tú. Tienes la ventanita abierta. Y están entrando de gases dentro. Eso es una muy mala combinación. Por eso Truma ha hecho este mecanismo de seguridad. Que cuando la ventana está abierta. Corta. Muchos de vosotros nos decís. Oye. La calefacción no me va. No tengo agua caliente. Tienes la ventana abierta. Cierra la ventana. Close the window my friend. Se acaban los problemas. Hablando de la calefacción. Este vehículo tiene una combi. A gas. No es diésel. Combi 4 diésel de Truma. Que vamos a enseñar. Los mandos. Aquí tenemos. El panel. De la Truma. Hola. ¿Qué haces guapo? ¿Quieres repetir a la cámara? Nuestro amigo Hugo es una máquina. Nuestro amigo Hugo es una máquina. Estas son las cosas del directo. Estoy grabando. Y justo ha venido un remolque. O sea. Ha venido un camión de remolques tienda. Para descargar. Aquí nuestro amigo Hugo. El experto en remolques tienda. Que es una máquina. Si queréis ver remolques tienda. Aquí. Tarjetita Power. Novedades. Y nada. Tengo que cortar un momento el vídeo. Mover el vehículo. Y ahora sigo con vosotros. Aquí tenemos el panel de la Truma Combi. Es muy sencillo. Con esta ruleta. Y aquí vamos a cambiar de mano. Con esta ruleta. Seleccionamos ahora estar el cero. ¿Veis este puntito? Aquí ponemos calefacción. Y con esto. Le seleccionamos la velocidad de la calefacción. Aquí abajo. Calefacción. ¿Veis? Al 4. Al 5. Y agua caliente a 60 grados. Aquí arriba ponemos. Solo el agua caliente a 40 grados. Y aquí arriba a 60 grados. Solo el agua caliente. Una maravilla. Lo apagamos y seguimos. Aquí tenemos el panel. Muy sencillo. Indicador. Aquí te dice el estado de las baterías. El estado del aguas limpias. Aguas residuales. Muy fácil. Aquí nos indicaría si estamos conectados a 220. Aquí es para encender y apagar todo tipo de luces. Bueno, aquí tenemos la superficie de trabajo. Fijaros lo que os comentaba antes. Una gran superficie de trabajo para poder hacer. Tus guisos más selectos. Jeje. Las cosas del directo, eh. Están aquí los Yellow Jackets. Mira qué guapo el Hugo. ¡Hugo! Tío, hola la cámara, hombre. Seguimos. Como decíamos, aquí tenemos la cocina. Vale, la cocina con chispero eléctrico. Clac, clac, clac. ¿Veis las chispas? Aquí tenemos una pequeña pica. Vale, una cocinita muy correcta. Aquí tenemos dos tomas de 220. Toma de 12 volts. ¿Vale? Un USB. Cajoncito. Aquí tenemos, ahora... Vamos ahí. Espera, bajamos. Aquí tenemos un repisero. Y aquí tenemos las instalaciones. Aquí tenemos más armarios con más repisas. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Venga. Mira, fijaros. Aquí tenemos el doble fondo. ¿Vale? Para guardar cositas. Aquí tenemos el super power para guardar los dineros. ¿Vale? ¿Y qué tenemos aquí? ¡Ah! Aquí tenemos otra de las cosas que le hemos puesto. Esto es el panel de control de un super inverter power. Fijaros. Esto es como si fuese Iron Man. Aquí tenemos energía ilimitada. Forever. No, ilimitada no. Tenemos un inversor que ahora os lo enseñaremos. Creo que es de 2000 vatios. Y aquí tenemos el panel de control. Nos dice un poco el estado, cómo está. Las baterías. Es un poco más exacto que el panel que tenemos de la camper. Seguimos viendo cacharrejos. Y aquí tenemos... El super 2000 power convertitor pur si no. Es onda pura. ¿Vale? A ver. No es que yo sea un gran experto en electricidad. Pero el tema de la onda pura y onda es onda si senoidal rectificada. Creo que es. Creo que sí. Bueno, si me equivoco ya me corregirán. Ya me corregirán mi hater. ¿Es onda rectificada o onda pura? Es muy sencillo. La onda rectificada hace como cuadraditos. Si la ampliáramos la onda. Entonces eso es como si fuese a trompicones. Y algún tipo de equipos electrónicos más sensibles se pueden dañar. En cambio, la onda pura es como... Son como las olas. ¿Sabes? Es como... Big water, my friend. Fluyen como la energía misma. Y es una energía pura. Una energía sin ningún tipo de trompicones. Sin ningún tipo de saltos. Entonces ahí puedes conectar los aparatos más delicados. No es una... Yo lo he dicho un poco como siempre. Haciendo el tonto. Pero eso es verdad. Venga, os sigo explicando. ¿Vale? Aquí tenemos encastrado el conversor de 2000 vatios. Aquí tenemos el tema de... El térmico o el magneto. ¿Vale? El diferencial. Las llaves de gas. Y... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es la llave de seguridad. Cuando tú... Por ejemplo. Es que no le voy a dar ahora por si tiene agua. Cuando... Esto es la llave de seguridad del depósito de agua. ¿Vale? Cuando pillas según qué temperatura. Esta llave salta. Salta este botón. Y automáticamente todo el agua que tengas en el depósito. Se te va. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque si se te congela. Te puede destruir toda la instalación. Las tuberías. El depósito. El boiler. Entonces. ¿Qué han hecho? Bueno. Que hacen todos los fabricantes estos. Si no me equivoco. Es de la propia truma. Esto es de truma. ¿Qué han hecho? Pues mira. Prefieren que te queden sin agua. Pero que no te quedes sin todo el sistema de calefacción. ¿Vale? Es un sistema de seguridad anti congelación. Antes de pasar a la parte del baño. Os voy a hacer énfasis en la tapicería Adventure Edition. En Sky. Y os voy a enseñar. Aunque la veremos en el modo noche. La parte de arriba. Fijaros. Qué pedazo de cama que tenemos aquí. Una cosa que os la enseñaré en el modo noche. A ver si la podéis ver. Es que. Nos ha encantado que han hecho coincidir esa pedazo de claraboya. ¿Vale? La claraboya de 70 por 50. Con el hueco. De manera que cuando tú tienes el techo bajado. La claraboya te queda aquí. Y te sigue entrando luz. Nos ha encantado. Ponte bien. ¿Vale? Aquí. Sígueme al careto. Ahora. Vamos a ver el lavabo. Venga. Aquí tenemos el toallero. ¿Vale? Esto es para colgar la toalla cuando nos duchamos. Aquí tenemos el baño. Aquí tenemos la pica. Aquí tenemos el váter. ¡El trono! Y aquí tenemos algo que hace Sunlight y Deleth. Nos gusta bastante. Te pone la tarinita esta de madera. Es bastante agradable. ¿Vale? Porque cuando te duchas la quitas. ¿Vale? Se moja todo. Y cuando ya acabas la vuelves a poner. Y si pisas aquí no te estás llevando todo el agua a los calcetines. ¿Vale? Push to the open. Armaritos. ¿Vale? Esto hace ser una 5,40. Es un espacio bastante reducido. Pero. Bueno. No es de los más reducidos que he visto en la 5,40. Vamos a meternos dentro. Venga. Estoy dentro de la ducha. Y estoy echando la cortinita. El lollito primavela. ¡Loyito primavela! Para ver qué tal está aquí dentro. Bueno. A ver. Ya sabéis que el punto fuerte de las campers no es la ducha. Pero fijaros qué cabina de ducha más apaña me acabo de hacer aquí. ¿Vale? La verdad es que bueno. Para hacerte una duchita está bien. Tampoco nos esperemos gran cosa. A recordar sus. A recordar sus. Que es una 5,40. Vamos a ver si podemos salir de aquí. Y estamos en la parte trasera. ¿Vale? Tenemos aquí una gran armariada. Tenemos una gran armariada en la otra parte. Tenemos una cama espectacular que la veremos en el mundo noche. Y ahora para no enrollarme mucho voy a abrir esto. Voy a sacar los colchones. Y os voy a enseñar un poco las tripas de todo esto de aquí. Está dividido en tres colchoncitos. Tres mini colchones pequeños. Que se pueden poner todos amontonados. Vamos a ver si lo podéis ver. ¿Veis? Los podemos apilar todos aquí. Ahora. ¿Veis? Los tenemos apilados. De manera que tenemos acceso a esta parte de aquí. Ahora. Simplemente quitamos los sumieres. Los sumieres. Que también están divididos en dos partes. Vamos a ponerlos aquí. Quitamos la tableja esta de aquí. Y fijaros el pedazo de espacio que acabamos de conseguir. Aquí en la cama de matrimonio. Una barbaridad. Vamos a ver cuatro escondijos. Venga. Aquí tenemos el acceso al depósito del agua. Aquí tenemos el acceso al depósito del agua también. Vale. Tenemos un todo de acceso. Está súper interesante. Vale. Por lo que todo esto es el depósito del agua. Esto no es practicable. A ver. Grábame. Vale. Aquí tenemos acceso. Venga. Que os lo enseño. Aquí está la caja de herramientas. Y tenemos dos recovecos para guardar más dinero. Vale. Pues por lo que vemos en los armarios. Se pueden poner muy pocas cosas. ¿Por qué? Porque están todas las instalaciones. Depósito de agua. Y el tema del boiler. Supongo que el boiler estará aquí. Vale. Porque veo que hay. Veo que están los cables pasados aquí debajo. Vale. Lo que nos gusta es que queda súper practicable. Y que queda un espacio aquí para meter moto, bici, lo que queráis. Ahí tenemos unas anillitas para poder atar la moto si la llevamos. Os enseño la parte trasera. Vamos luego a cabina. Y pasamos a Nudo Noche. Vale. Antes de salir. Perdonad. Una de las cosas que nos ha gustado bastante es que las dos ventanas traseras son practicables. Vale. Es que es verdad que hay otros campers que la ventana no la puedes abrir. Aquí sí. Vale. Y como bueno, como de costumbre en todos los vehículos, poscuret y mosquito net. Vale. Abremos y os enseñamos. Ahí. Hágase la luz. Abremos y os enseñamos la parte de detrás. Abremos. La trasera del vehículo. Y aquí que tenemos. La puerteja del gas. Que queda totalmente. Cerrada. Cerrada. Aquí caben dos botellas de butano. De las grandes. Y además. Está todo como plastificado. Vale. Es un armario totalmente plastificado. Totalmente hermético. Para evitar el tema de entradas de gases al interior. Nos encanta. Muy bien. Muy bien. Con una buena goma que sella y que hace de junta. Y con estos cierres de clic. Has de apretar un poquito. Y queda totalmente hermético. Vámonos para adentro. Aquí tenemos el nuevo salpicadero. Una de las grandes novedades de este nuevo Fiat. Es. Bueno. El volante. Multifunción de cuero. Es como más pequeñito que el anterior. La dirección es increíble. Hay una gran diferencia del antiguo Fiat. Y sobre todo. El tema del tablero. Es como si fuese digital. Fijaros. Todo digital. Y aquí te dice. Todos los. Aquí te dice. Que no tenemos combustible. Toda esta serie de cosas. El volante. Y el pomo. Del cambio de marchas. Está hecho en cuero. Le hemos colocado. Un super multimedia. Pioneer. Aquí tenemos el Hill Descends. Traction Plus. Conexión de USB. Aquí tenemos la parte de los remis. En fin. La cabina. Eso. Han hecho. Dos o tres cambios más. De confort. Han hecho un par de cambios. Sobre todo. Lo que yo he notado. Cuando he llevado este vehículo. Es la dirección. La dirección es diferente. Es super suave. No tiene nada que ver. El volante. Me da la sensación. No lo he medido. Pero me da la sensación. De que es más pequeñito. Está como más compacto. Y la parte del tabler. Que es todo digital. Es como mucho más limpio. Es lo mismo Fiat. Simplemente que han hecho un restyling. Ya hemos visto el vehículo por fuera. Ya hemos visto el vehículo por dentro. Y ahora pasamos al modo noche. Un, dos, tres. Superpower. Ya estamos en el modo noche. He echado todos los oscurecedores. Los foscurits. Fijaros. Ahora le adhiero un 360. Como de costumbre. He encendido todas las luces. Luego apagaré luces. E iré enseñándonos los enchufes. Los recovecos. Bombillas. Interruptores. Aquí el techo está bajado. Aquí tenemos la claraboya. Que hemos echado el oscurecedor. Y el techo de la cama está bajado. Hacemos un 360. La parte de la cabina con sus remis. Ya acordaros que esta al ser el modelo Adventure Edition. Viene con los remis. Viene con un acabado en el salpicadero. Que ya os he enseñado antes. Vale. Ahí tenemos la iluminación. Bueno. Como muchos de vosotros sabréis. Este tipo de campers. Autocaravanas. Tienen las centralitas. Y cuando le damos aquí al botón del off. Es off. Lo único que queda aquí. Que es lo que os quiero enseñar. Voy a girar la cámara y lo explico. Aquí tenemos. El escalón eléctrico. Y aquí tenemos el interruptor de la luz de cortesía. Ahora sí que no se ve nada. Ahora sí que está en footage. Y le dan aquí. Entonces ¿por qué nos gusta? Porque me alejo para que veáis. Tenéis esta luz LED de cortesía. Para cuando llegáis al vehículo. Y queréis entrar de la calle. No lo digo. Lo hago. Vale. Ahora estamos llegando a la camper. Nosotros abrimos. Y no tenemos acceso a nada. Entonces ¿qué pasa? Que le damos justo aquí. Y tenemos esta luz de cortesía. Vale. Entonces aquí ya podemos entrar tranquilamente. Podemos acceder al panel. Y ya le damos al panel. Y se enciende todo lo demás. Pero nos encanta que esa lucecita de allá. Que os lo enseño otra vez. Pueda estar para cuando entremos. No tropezar y poder ver algo en el vehículo. Vamos aquí al comedor. Estamos en el comedor. El comedor. Como ya os he explicado antes. Sunlight es una de las marcas del grupo Himmer. Prima hermana de Deleth. Y es una marca más sencillita. Como habéis podido ver en toda la otra explicación. Entonces el tema de la iluminación es igual. Aquí no vais a ver grandes lujos de tiras de LED. Que van por el frigorífico. Aquí no vais a ver este tipo de luces. Que se intensifican. Que se bajan. Porque Sunlight lo que quiere es conseguir un precio muy competitivo. Con unas luces de pim pam fuera. ¿Vale? Por eso tenemos la famosa luz de... De Deleth. Hace poco hice el vídeo de la Deleth Nomad. Que utiliza el mismo sistema de rail. Si queréis ver el vídeo. Tarjetita Power. Hacemos así. Y podemos poner esta iluminación. La podemos poner donde nos apetezca. Aprovecho para enseñaros la mesita. Aquí el tema mesita es más justito. Fijaros que es una mesita pequeñita. Tiene un anexo que sale por aquí. Y... ¿Vale? Tiene para fijarla. ¿Vale? Fijamos aquí. ¡Clac! Tenemos la mesa que la podemos poner en esta posición. Para que coma perfectamente el de aquí. Y los dos de aquí. O le tenemos otro super power. A ver si encontramos el pitorín. Ahí. De manera que queda súper cómodo. Incluso para esta persona de aquí. Y para esta persona de aquí. ¿Vale? La 540. Es un vehículo ideal para dos personas. Lo que con el super rooftop. Con el super power techo. Nos da la opción de poder dormir cuatro. Y... Como los asientos son giratorios. Y ahí tenemos una bancada para dos personas apretadas. Podrían llegar a comer cuatro. Pero insistimos. Esto es un vehículo. Sobre todo pensado para que lo disfruten dos. Y puedan tener en algún apuro. Alguna cama. Para críos. O algún asiento para críos. Pero no es del todo cómodo la espacia del living. El comer. Venga. Cerramos la mesa. Hacemos así. Clack. Se queda fijada para no tener problemas de movimientos. Y os voy a enseñar la luz de arriba. La luz de aquí es súper fácil. Es encender y apagar con un interruptor. Luz analógica. La de toda la vida. Sunlight quiere un producto muy competitivo en cuanto a precio. Y no se gastan lujos y detalles que no sean sumamente necesarios. Bueno. Aquí tenemos también la parte de la cocina. Aquí sí que nos ha gustado esta tira que también es analógica. Clic. Clack. Que además esta tira la podemos direccionar un poquito. ¿Vale? La podemos orientar. ¿Veis? Ahora estoy orientando para aquí. Y ahora estoy orientando para aquí. De manera que podríamos apagar todas las luces. Incluso podríamos dejar esta luz un poco ambiental para la gente que quiere dormir. Ahí lo dejo. La iluminación de la cama de matrimonio exactamente igual. Pim. Pam. Y aquí los rielcitos estos que van por toda la cama. Tenemos uno aquí y otro allá. ¿Vale? Tema armarios. Muy sencillo. Al ser la 540, que es un modelo que solo tiene una cama. No tiene dos camas aquí. Podemos aprovechar toda esta parte de arriba para hacer armaditos. Que es fenomenal. Tenemos una súper ventana aquí con foscurítimo esquitera. Y tenemos dos pedazos de ventanas detrás. ¿Eh? Esto es una cosa que nos ha gustado porque son practicables y se pueden abrir y cerrar. Nos ha gustado. Más cosas. Ahora probaremos las camas. Vamos a la parte del baño. Aquí tenemos el interruptor de encender y apagar el baño. Tan sencillo como encender y apagar. Interruptor analógico. Con dos ojos de Waises. Sencillísimo. Como ya os he contado antes, este baño es un poquito más apretado. Pero eso nos permite. Vamos aquí. Os lo voy a enseñar. Tener una cama. A ver si lo podéis ver ahora. Vale. Adelante, gachetómetro. Vale. Esto que nos permite. Sí que es un poco va en contra del lavabo. Pero nos permite tener una cama súper amplia. De hecho, la voy a medir. Esta cama es espectacular. Espera, voy a girar. Es lo que os comentaba. Es una cama que hace metro noventa. Que para ser una camper no está nada mal. Fijaros que aquí aún me cabe ahí. Y los pies no estoy tocando tampoco. Hace metro noventa por metro treinta. En otros modelos. Por ejemplo, la 540 de nuestra marca Ranger. Sí que es verdad. Que tienes una cama un poco más pequeña en los pies. Voy a girar la cámara que así os lo explico. Pero esta. La cama no tiene bocado. Fijaros que esto es totalmente recto. No tiene bocado. Entonces, una cama mucho más cómoda. Sí que es verdad que va en contra del espacio del lavabo. Y de la mesita que es todo más apretado. Hay que tener en cuenta de que esto es una Fiat Ducato de 5 metros y medio. O sea, el orden de los factores sí que altera el producto. O sea, pero la medida es la que es. Y por mucho que quieran hacer, no pueden ganarle espacio. Por eso que en una 540, si quieres cama más ancha, se lo tienes que quitar a otras partes. Aquí no hay más que hacer. Como veréis aquí, las luces son sencillas. Es decir, la luz del techo, los dos ojos de Boises. No hay ni enchufes, ni tomas USB. Bueno, acordaos que en el carrilito este sí que podemos poner unas tomas USB, pero no vienen incluidas. Pero lo que tenemos es, aquí al lado, en la cocina, tenemos una toma de 12 volts. Aquí. Y aquí tenemos dos tomas de 220. ¿Vale? Venga, os lo enseño aquí. Ahora. Venga, seguimos. Bueno, y volvemos a estar sentados en la parte del comedor. Porque os voy a enseñar la cama de arriba, que es la gran novedad de este vehículo. Lo de la Sunlight 540 RT Adventure Edition. ¿Vale? El modelo es el RT, lo del techo. Bueno. A ver, nos ha gustado mucho que en el propio techo, os lo enseño, han hecho coincidir una claraboya de estas, de 700 por 500. ¿Vale? Justo donde coincide el aburejo este que han hecho para subir a la cama. Entonces, durante el modo día, podemos tener la claraboya y nos entra luz natural. Que eso nos ha encantado. Ahora he echado lo que son las, el tema de las, el Foscurit. Y os voy a explicar cómo se sube la cama. Porque es una cama manual, pero con un engranaje automático. Bueno, aquí tenemos unos anclajes de seguridad, como los cinturones de los coches. Son unas cinchas que no permiten que el techo suba. ¿Vale? Entonces tenemos aquí el super clack. Le hacemos un clack y lo quitamos. Ahora está desanclado. Pero le damos a subir y no sube. Porque tiene un engranaje eléctrico. Es decir, hasta que no le damos a un botón, no hace... Y suelta. Y ya entonces podemos subir el techo que sube manual. Tiene unos amortiguadores que hace que suba. ¿Vale? Entonces, vamos a mantener pulsado. Voy a hacer silencio absoluto. Y vais a escuchar el mecanismo como si fuese el casco de Iron Man. ¿Habéis oído? Ha hecho... ¡Crac, crac! Entonces, ha liberado el mecanismo que traba eléctricamente este techo. Y ahora, dándole fuerza para arriba, se levanta. Ahí. Le mete un fuerza pegazo. ¿Vale? Entonces, ¿veis que cuesta levantar? Esto es física cuántica. Es decir, como el habitáculo está totalmente cerrado, no entra aire y cuesta mucho de que se abra. O sea, cuesta bastante. Entonces, y luego para cerrarlo, os vais a ver que también es lo mismo. ¿Qué se hace? Abrimos una ventana. Yo voy a abrir la puerta corredera, porque las ventanas las tengo cerradas con los focurridos. Y en cuanto entra un poquito de aire, ya le das para arriba y ya el solo, ¿ves? Ya se va inflando. ¿Vale? Ya se va inflando, ya se va inflando y ya el solo ya va cogiendo la medida para subir. ¿Vale? Es física cuántica. Eso no tiene más explicación. Y luego veréis que para cerrar es lo mismo. Ahora subimos arriba. Antes os voy a explicar el tema de la escalera. Es una escalera, o sea, Sunline, ya sabéis, son alemanes. Grupo Himmer son... Perfecto. En su manera de pensar. Y nos han hecho una escalera que está creando mucha polémica. Hay gente... Le hemos preguntado aquí en la tienda. Hay gente que le encanta. Hay gente que no le gusta nada. A mí, personalmente, a mí la escalera me gusta. Porque estamos acostumbrados al tipo de escalera recta esta que no sabes dónde meterla, que le vas pegando cacharrazos a todos los lados. Y han hecho una escalera que se plega. Sí que es verdad que tienes que ir dándole a botoncitos para ir la clac, 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 clac. Telescópica. Pero a mí, personalmente, me gusta. Y os la voy a enseñar. ¿Vale? Aquí tenemos el super escalera. Fijaros, hace 78 centímetros. ¿Vale? Y sí que es verdad que lo que hay que hacer es ir subiendo y haciendo clacs. Clac, clac, clac. Fijaros. Voy a ir subiendo. Clac, 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 clac. Hasta que hace clac, sube todo. Y es un escalero. Además, en principio queda todo bastante trabado. Y queda súper bien la escalera. ¿Vale? Aquí subimos, aquí subimos. Y entonces la apoyamos aquí. Apoyamos perfectamente aquí arriba. Y ahora, nos vemos arriba. Y aquí estamos subiendo a la super litera. Realmente fijaros, me llega aquí por el ombligo el colchón y aún no estoy tocando la parte de arriba. Así que muy bien. ¿Vale? Es una sensación de amplitud genial. Ahora he traído el gachetómetro y lo vamos a medir. ¿Vale? Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, estoy aquí en la litera. Buah. Estoy genial. O sea, tengo esta cama. Esta cama hace como mínimo, esto hace 2 metros por metro 40, por lo menos. Voy a medirla. Esta cama hace metro 40 de ancho por 2,05. Es decir, es una cama más grande que la calle abajo, que hace 1,90 por 1,30. Realmente es una barbaridad. Además, este colchón es como los que pone Denlef. De estos colchones de no sé cuántas zonas de tal. Colchones ergonómicos de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal en todas las camas fijas y literas. Es el mismo. Y ahora os voy a enseñar un par de cositas que tiene aquí arriba y luego ya plegaremos el techo y acabaremos el modo noche. Aquí tenemos respiraderos. Tenemos ahora ¿Veis? Aquí tenemos una mosquitera para veranito que pueda transpirar al otro lado igual. patapam y patapam y nos ha encantado una cosa. Voy a girar la cámara. Aquí tenemos esta luz. Es una luz de estas de goma que puedes poner un poco donde te dé la gana que es con super power y super power. Un botoncito analógico y aquí a ver si puedo verlo a ver si os lo puedo enseñar. Hay un cargador USB para el móvil. Nos encanta. Y otra cosa que nos ha encantado tenemos aquí una red para caídas No, 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 no. ¿Vale? Esto no es una red que se ponga como las literas que se ponga aquí. No, 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 no. Esta red fijaros que se os va vamos vais a flipar. Fijaros es que como ya he dicho estos alemanes son perfectos en su conocimiento en su conocimiento lo hacen bien y aquí la han acertado. Ya vais a ver para qué es esta red y cómo podéis bajar la escalerita os lo enseño ahora. Esta red aquí la escalerita esta tenemos estos pios para bajar ¿Veis? Bajamos este y bajamos este ¿Vale? Lo tenemos aquí apoyado para que la escalera no se nos vaya y esta red la ponemos aquí. Esto no es para tumbarnos aquí ¿Eh? Ni se os ocurra pero nos permite poder dejar cosas o incluso poder dejar la ropa que nos quitemos. Claro a ver esta red no es para apoyarnos ¿Vale? Pero es súper útil si queremos dejar la ropa queremos dejar cosas que no las tengamos en la propia cama. Bajo para abajo os enseño cómo se plega la cama la escalera y nos vamos. ¡Sopa! Para bajar me pongo el cachivache este otra vez y bajo da da un poco de yuyu la escalera porque como se plega en todo momento da la sensación de que cuando pises la escalera te vas a ir para abajo ¿Sabes? En plan pero no, no la verdad es que la escalera aguanta 150 kilos además viene con instrucciones ahora os la explico y ya estamos una maravilla ¿Cómo se plega la escalera? Muy sencillo tenemos aquí unos pitorrines rojos que cuando le damos se plega la parte de arriba ¿Vale? Le damos le damos aquí va bajando va bajando fijaros va bajando baja para aquí baja para aquí ahora que no bajaba y fijaros que pequeña se queda ¿Vale? a ver nos ha gustado además fijaros que estos como ya os he dicho la escalera además viene con sus instrucciones son súper útiles fijaros aguanta máximo 150 kilos tienes que subir un casco para llevarla la puedes llevar a casa máximo una persona ¿Vale? es para subir no es para bajar si está rota no la uses esto es bueno que no te ponga más dos metros esto es que no la metas en un charco de barro aquí aquí es importante que no le metas un palo entremedio si no se te puede romper aquí no puedes jugar al humor amarillo que vas que vas que son las cosas no puedes hacer un air rain ¿cómo se llama? no puedes bailar bajo la lluvia importantísimo no la puedes meter en cables de tensión eléctrica ¿vale? es importante porque esto la electricidad no la soporta la tienes que poner bien al revés no la puedes poner ¿vale? es súper importante que que le trabes es decir no la uses sin trabar porque si no te vas para abajo no sé cosas muy muy útiles ¿vale? muy útiles de que eso cuando la bajes no tejes las manos para no hacerte para no hacerte aquí una lonchita de jamón pues pues lo que os he dicho que 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 los alemanes los alemanes son geniales lo he dicho al margen de de las instrucciones un poco raras pero bueno es una escalera que a mi personalmente fijaros está encima de la encimera y fijaros que pequeñita que es a mi me ha encantado vale voy a cerrar el techo os voy a explicar como se cierra y que va es el tema del aire y ya está acabamos modo noche bueno aquí tenemos unas aquí tenemos unas tiras para recoger el tema de la de la cama y cuesta mucho ¿por qué? porque el aire acumulado aquí o sea la bolsa de aire no estamos moviendo muchísimo aire y y no puede salir por ningún lado esto nosotros que tocamos el tema del remolque tienda nos pasa también así que es una cosa que lo sabemos de primeras entonces fijaros voy a abrir la puertecita un poquito vale en lugar de abrir la puerta se puede abrir la ventana lateral lo que pasa ya os he dicho que tengo el foco y fijaros ahora como se baja de bien ¿por qué? porque todo el aire ha salido usa vale ahora lo que tendríamos que hacer para seguridad total es anclar el super power aquí hacer un clack asegurarnos de que el cierre ahora el cierre automático ha cogido ya está totalmente sellado y poner el otro lado ya está ya lo tendríamos y bueno esto ha sido el modo noche como habéis podido ver el vehículo en cuanto a camas nos ha sorprendido la gran capacidad que tienen las camas de verdad que nos ha sorprendido sobre todo la de arriba la de arriba es espectacular tema de iluminación es más sencillo es un producto que lo que ya os he comentado utiliza el mínimo recurso posible y a veces el concepto analógico es decir los botones es difícil que falle a veces los táctiles sí que pueden fallar un poco más pero nos ha encantado nos ha encantado nuestra Sunlight 540 RT es un vehículo para cuatro personas aunque en nuestra opinión es un vehículo ideal para dos personas con la capacidad de poder invitar a dos más y ser cuatro en algunos momentos despedimos modo noche y despedimos vídeo 1, 2, 3 super power y bueno esto ha sido la review la vista a fondo de esta maravillosa camper nos ha encantado nos ha encantado pese a ser una camper de 540 de Fiat que todas son iguales por fuera nos ha encantado el diseño que le ha dado la Adventure Edition la combinación de colores negros con el vinilado en blanco el cliff en rojo que queda ahí como patapam queda súper deportivo los asientos de cuero el nuevo salpicadero Fiat nos ha encantado es lo mismo pero más bonito más elegante y sobre todo nos ha gustado lo bien acabada y aprovechada que está esta camper habéis visto la cama de arriba es impresionante yo de verdad he flipado en colores y la cama de abajo sobre todo en una 540 una cama de abajo sin bocado es algo bastante bastante logrado así que nada no me enrollo más ya habéis visto el vehículo si queréis información de este o de cualquiera de nuestros vehículos de todas las marcas ya sabéis info.carabalinocity.com nos podéis seguir en nuestras redes sociales en Facebook en Instagram en Youtube y si le dais like compartid pues nosotros encantados de la vida y felices muchas gracias por seguirnos gracias por aguantarme y nos vemos en el siguiente vídeo hola hola eh si uno dos cerramos la cama súbele Sunlight Camper Clif 540 RT Adventure Edition Pop Up iba a decir algo más no sé lo que iba a decir vale ya está toma un pollastre 3